¡Ok! ¿Estás listo? Traigo la fiesta para todo el mundo Esto es el Tiki Taka ¡Vamos! ¿Cómo canta esa gente? ¡Vamos! ¡Esas palmas! A la gente que le gusta el Tiki Taka ¡Ok! ¡España! Traigo la fiesta El deporte rey ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Como se canta! Go, 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 go Esa gente que hay gente arriba Todo el mundo Como dice Si a ti te gusta el tiki-taka A mi me gusta el tiki-taka Esa gente bailando y gozando Este dicho que digo gritando El tiki-taka pa' ti El tiki-taka pa' mi Cantando y gritando te digo mil veces Que el tiki-taka se juega así Gol, 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 oh 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 Como se canta Gol, 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 oh 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 Como dice Gol, 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 oh 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 Gol, 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 oh 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 Que esas palmas Como la toca iniesta Has visto como le pega a Cristiano Indiscutiblemente no escucha el fútbol España Portugal Italia Francia Holand Germany Mani 2012 Todo el mundo Gol, 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 oh 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 Ok Gol, 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 oh 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 Are you ready? Gol, 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 oh 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 Como se canta Gol, 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 oh 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 Gol, 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 gol ¡Todo el mundo! ¡Rafinha Sara te trae la fiesta! ¡Suscríbete al canal!